Música Nosotros recibimos un aporte que hace la minera Bar, que es un momento, ahora ya es Boro, y se distribuye en toda la zona de influencia, donde está asentado el lugar de explotación. En este caso son tres provincias y tres distritos, somos Santiago de Chuco, Quirubilca, Sánchez Carrión, San Agorán, Osdusco y Usquil. Música Ya casi 14 años que vamos de trayectoria, hemos invertido cerca de 800 millones en el desarrollo de proyectos, ejecuciones propiamente dichas y en el desarrollo de perfiles de inversión y expedientes técnicos. Entre ellos, por ejemplo, son educación, caminos vecinales, salud, proyectos sociales. Música Somos el fondo que más inversión ha desarrollado de todos los fondos sociales del Perú y el fondo que más proyectos ha transferido a las entidades beneficiarias, que son los receptores finales. Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Música Música